Se que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Y aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, llenarme de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, te entras, y si quieres un poco más Que sea a cambio y si no quieres verte A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor no acaba A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor no acaba A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor no acaba A cambio de qué, a cambio de nada Solo en la calle no hablo con nadie Mis pasos me llevan siempre hacia ti Te busco en la noche, no importa si es tarde Me falta el aire que respiras por mí Camino sin rumbo en mi propio mundo Mi mente se pierde en los recuerdos de ayer Y vuelve a ser mía otra vez Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí A mi alrededor, sonrisas cansadas, sin calor Me dicen que te olvides, con otros amores Sus frases usadas, me ponen peor Cierro los ojos, no escucho consejos Estoy cerca o lejos, te encontraré No renuncio a tu querer Paloma blanca, no te escondas de mi Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mi? Paloma blanca, no te escondas de mi Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mi? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, te voy a enseñar cómo hay que bailar, cómo hay que gozar y disfrutar Dale con tu pompi, a la pompi de él, y a la pompi de ella dale tú también Dale con tu pompi, a la pompi de él, y a la pompi de ella dale tú también Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a mover la pompi de los dos Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a mover la pompi de los dos Cumpliguito tú, cumpliguito yo, tú me das a mí, luego te doy yo Cumpliguito tú, cumpliguito yo, tú me das a mí, luego te doy yo Te voy a enseñar cómo hay que bailar, cómo hay que gozar y disfrutar Te voy a enseñar, cómo hay que bailar, cómo hay que gozar y disfrutar Dale con tu pompi, a la pompi de él, y a la pompi de ella dale tú también Dale con tu pompi, a la pompi de él, y a la pompi de ella dale tú también Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a mover la pompi de los dos Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a mover la pompi de los dos Cumpliguito tú, cumpliguito yo, tú me das a mí, luego te doy yo Cumpliguito tú, cumpliguito yo, tú me das a mí, luego te doy yo Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a bailar la pompi de los dos Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a mover la pompi de los dos Con la pompi tú, con la pompi yo, vamos a mover la pompi de los dos